¡Esto dice steals! ¡Adiós el alemán! ¡Déjalo lo fantastico! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo lo å чем por! El quítate a la diosa, el quítate lo quiere asegurar, ahora sí que dice que no, 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 no. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué belleza, mi amor! ¡Papower! ¡Todo de lo mejor! ¡Por supuesto! ¡Eso es! 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 que arreglen las cosas, todos tenemos errores, pero no hagan las cosas así de esa manera, yo pienso que todos tenemos errores, dejen que las cosas se calmen, y ahorita hablamos, no hay necesidad de quebrar esas cosas, y a veces tenemos que hacer una cosa, yo pienso que hay que hacer las cosas bien, señores, y nos dan la oportunidad, por eso mucha gente no nos deja hacer este tipo de eventos, por eso mismo, no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso, señores, fíjense, fíjense y no hagan eso, no hagan eso, vamos a llevar la fiesta en paz, gracias Mere, de verdad, las palabras, creo que les llegan, vamos a llevarnos a la fiesta en paz, muchachos, no pasa nada, señores, déjalo, 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 muchachos, señores, 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 vete para atrás, tranquilos, vete para atrás, señores, les digo, y les vuelvo a repetir, eso es lo que nos para este tipo de eventos, si algo pasó, tenemos que arreglarlo, dejen las cosas abajo, señor, miren esta gente, miren esta gente, ustedes creen que se merezca esto, señores, esta es nuestra casa, es su casa, señores, no haya nadie más, es ustedes, no la maltraten, no vayan a ese nivel, dejen ese espacio, dejen el egoísmo, el coraje, si yo les dijera, ¿por qué? ¿por qué nosotros estamos así? ¿estamos así con nosotros mismos? Señores, hay que apoyar, dejen ese espacio, por favor, dejen ese espacio, dejen ese espacio, no hay necesidad de pelear, si al hombre le hicieron para pelear, pues hicieron los rines, señores, aquí no, aquí es un jaripeo, que es de ustedes, ustedes son los que mandan, si ustedes quieren eso, aquí no permitimos eso, dejen ese espacio, el rin se hizo para pelear, aquí no se viene a pelear, aquí es el espectáculo, que ustedes están pagando, de favor, hay que tener un poquito de vergüenza, pelados, hay que hacer lo que se tiene que hacer, el respeto ajeno de la paz, ustedes no pueden hacer eso, de favor, pasó, ya pasó, hay que seguir adelante, señores, hay que hacer eso, vamos a irnos con la música, y yo les aseguro, que la gente lo va a entender, para poder vivir la última vuelta, háganlo muchachos, de aquí la sonora, oye, compadre, quiero un placer con esta canción, compadre, esta canción, fue la primera, que nos regaló, nuestro primer león, que hizo, ¡Venga! ¡Ey!